Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine. Yo soy Milo y me acompaña Dere. ¿Cómo estás, Dere? Hola, acá. Muy contento porque hoy vamos a hablar de un tema que me interesa mucho y porque comí una fidea que estaba más buena. ¿Ustedes cómo andan? Todo bien, acá andamos harta de la lluvia. Tengo una montaña de ropa, ya sé que esto es muy básico, pero de verdad estoy agarrando ropa del cajón así del fondo, ya matada. Pero bueno, se hace lo que se pueda. ¿Vos, Bache, cómo estás? ¿Pasado por agua? Sí, sí, pero feliz, feliz. Esto no lo dije porque no lo quería mufar, pero ya me digo que no importa. Julio César Falcioni es el mejor director técnico de la historia de la humanidad. Me lo voy a tatuar en la espalda. 9 de septiembre, ha muerto el fútbol. No, no sabés, es una máquina, lo que estás jugando, increíble. Bueno, y hablando de muertes, ¿murió Brasil? Me dijeron, ¿no? Eso se dice. Ex-país. Sí, sí, ex-país, totalmente. ¿Qué pasó, amiguinho? Sí, tremendo. Para los que estén en un futuro muy lejano escuchando esto, o que estén en un tupper muy grande en la actualidad, lo que pasó el último fin de semana, más o menos, fue Argentina y Brasil estaban jugando un partido, el cual la Argentina iba a ganar, todos sabíamos eso, y a los 5 minutos entró Bolsonaro con una bandera blanca pidiendo, por favor, no nos metan 70. Eso es al menos lo que vi desde la televisión de la TV Público, ustedes no sé qué vieron. Sí, sí, yo vi lo mismo, doy fe. Pero eso. Así que básicamente estamos en condiciones de decir que es un ex-país y por lo tanto, nada, somos el único país que existe en Latinoamérica. Uf, acá le pegó un palo a todos los que escuchan este podcast en otro país, que no deben ser muchos igual, así que... Bueno. Bueno, ¿cómo van a darnos amigos internacionales? Por Dere. ¿Qué más? ¿Esta semana pasó algo interesante? Ah, está todo el circo político. ¿No les pasa que estamos confundidos con todo lo de la política? ¿O soy yo nomás? Yo siento que... Bueno, podemos hablar de la capacidad de las publicidades de los últimos... O sea, siento que todo el mundo está hablando ahora de, básicamente, El señor Florencio está tirando magia. Creo que está logrando como que no haya una grieta y que todos estemos a favor de que es un pelotudo. Sí, totalmente. No sé, o sea, hay un montón de cosas. Tenemos a Cintia Fernández bailando en el Congreso como si fuese verano y hace bastante frío y yo voy a Cintia Fernández para que estés bailando así, la verdad. No sé cuándo filmaste ese spot. ¿Y qué otra cosa? Ah, la de Moreno. ¿La vieron ustedes? ¿La de Moreno, la de Hulk? ¿O estoy flasheando? No, la de Moreno... ¿La de Marolio? No, es la de Cóndor, Mar del Trata. Sí, no. Moreno tiene cosas... O sea, Moreno sin duda es el único que está haciendo bien las cosas en cuanto a publicidad. Y encima el vecino de un amigo sí que lo banco más. Pero esta publicidad es un señor que no conozco pero creo que es conocido con una peluca o una cosa así. En una pared blanca al fondo bailando, cantando. Diputado, Moreno diputado, vos pensalo, Moreno diputado o una cosa así. Y en un momento que tiene un papel higiénico, como que es toda la propaganda fenomenal. Increíble. El nivel, señores. Yo tenía pensado votarlo a Biondini, pero bueno, se ve que... No, no, no. Yo te iba a dar el pie a esto igual, diciéndote que ahora también se puso muy de moda el trap de todos, ¿no? Pero creo que el Partido Obrero sacó como el trap más elaborado y por lo tanto el más cringioso. ¿El de Manuela Castañeda, esa? Sí. ¿Son los mismos de Ocupas? Claro, bueno, me había olvidado de esa, pero... ¿Cómo es? ¿Se revolución yo estoy, pollo? Ay, Dios. Y la simuladora también. ¿Existe los simuladores del Partido Obrero o no? No sé si es del Partido Obrero, pero es de la izquierda. Mirá. No, sí, estamos en un momento de... Increíble. No sé. Como que te hace muy difícil ir a votar un domingo. Ya bastante que estamos yendo a votar, que no deberíamos estar yendo a votar porque la democracia es una polonga. Pero encima te hacen estas policiales que el domingo con lluvia de la mañana yo me quedo durmiendo antes que votarlo a... Sí, sí. Ya casi te he voto cantado. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Completamente. No, y hay una noticia sobre un personaje que a mí me apasiona. Me apasiona. ¿Vieron que Ricardo de Oriorio va a cantar el himno antes del partido? Eso dicen, pero me parece que al final no, ¿eh? Lo bajaron porque tuvo dichos antisemitas. Sí, sí. No, viste, como ves acá hay un solo patriota en todo el país y encima no le dejan cantar el himno. Las censuras... No, es que había hecho algo como, yo no voy a cantar el himno de los judíos, que los judíos no canten mi himno o algo así, tipo nefasto. Sí, encima son dichos, o sea, a favor y en contra de Oriorio, son dichos muy viejos. En contra, porque también es muy cerca de la AMIA cuando dijo esto, me parece. Pero tiró un eso, sí. Como que, a mí no me juegan los judíos porque no me vengan a cantar el himno porque ya no le pongo una equipada o una cosa así, tiró. Que, datazo, por esas declaraciones, era un hieco, le soltó la mano. Pero antes eran los dos amigos libertarios de la música argentina. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero acá... Ah, bueno, yo estoy tratando de introducir ahí a Cronenberg diciendo que no es libertario, pero... No, yo tenía un mejor enganche. Hablando de monstruosidades y cosas sin forma, y ahí podríamos meter a Cronenberg. No, yo tenía para decir, Oriorio sufrió una metamorfosis. Sí. Afqueano. No, tremendo, ganaste, bache. Sí, estamos bien, estamos bien. Bueno, le damos comienzo al tema de hoy, entonces. Hoy toca un capítulo hablando sobre un director o una directora, quien te dice. Y el que toca en el día de hoy es David Cronenberg. Es un director de cine que ahora creo que tiene 78 años, o sea que nació por el 1940, por ahí, en Canadá. Es canadiense y es considerado, según Wikipedia, esto me lo enteré hace poquito, como dentro del grupo de las 13, que incluye a John Carpenter y a Wes Craven, ambos de terror, y bueno, David Cronenberg. No sé si, para ustedes es cine de terror, el de Cronenberg, yo nunca lo sentí como así tanto de sustos, sino como más de experiencia. Es como grotesco, sería. Claro, más como experiencia así tipo rara, pero bueno. Sí. Y bueno, es denominado uno de los principales exponentes del terror corporal, que es a lo que vamos a hablar más adelante, y tiene una filmografía bastante prolífera. ¿Cuántas pelis eran? O sea, nosotros elegimos poquitas para hablar, porque si no duraría 5 horas esto mínimo. Pero, ¿cuántas tiene más o menos de pelis? Creo que eran 21. Claro. Bueno, es un buen número. No es como Paul Thomas Anderson, que tenía cuantas, era 8 o 9 por ahí, pero 21. Sí, pero igual Paul Thomas Anderson es muy joven. Claro, tenía como 40 y pico Anderson y ese tiene 78, el doble. Así que nada, tremendo. Y también tiene un hijo, que lo iba a buscar esto y me lo olvidé. ¿Ustedes lo ubican al hijo que también hace pelis? A Brandon. ¿Abrames? No levanto a Brandon. Ah, Brandon, Brandon. Tenía a Bram, tipo a Bram Cronomer, qué nombre raro. Sí, Giorgio no lo mandaba a Bram Cronomer. Mirá, yo estuve viendo las pelis del pibe y me gustaron. Siempre que dicen que hay un hijo, un hermano, un primo, yo creo que son como los hermanos del Pelusa, o los del Kun Agüero, que los tienen ahí como para que no rompan los huevos. No, no, pero mirá, ponle, hizo el hijo, Brandon Cronenberg, antiviral, una peli de terror del 2012, que yo la vi y parece, Dere, ¿vos la viste antiviral? ¿No te pareció que la estética era muy de esas pelis que salen justo como decíamos la semana pasada, así tipo por el 2000, tipo 2002, 2004? Para mí esa peli podría haber salido en el 2004 tranquilamente, por la temática también, como que es medio superficial, como que pretende algo más y se queda medio ahí en la nada. Pero nada, para mí fue como un arranque interesante. Y el protagonista me re gusta, que era Caleb Landry Jones, que tiene una cara re peculiar, no sé, como medio matado, no sé. Y la otra peli que salió el año pasado justo es Possessor, que tiene un póster muy bueno. ¿Vos la viste? No sé, no voy a hablar mucho de la peli porque la empecé. Hasta ahí llegó mi cosa. Malísima. La empecé y creo que me pareció media mala y no la pude terminar. Quiero ser sutil porque es el hijo del que vamos a la laga, viste, qué sé yo. Claro, sí, no se puede. La familia es lo primero, como dice, creo. Pero bueno, nada, no sé si hay mucho más para contar. Tuvo una familia así como de ilustrados, según lo que... Ah, acá venía la anécdota. Porque yo me habían empezado a gustar las pelis tipo a los 15, ponele. Y vieron que en la secundaria las profesoras de inglés te piden tipo, bueno, a ver chicos, tienen que preparar una presentación así con maqueta o con una lámina o con un video, un PowerPoint. Y yo así como pretenciosa indie que dije, listo, voy a hacer una exposición sobre Cronenberg. Y ahí tipo, con 16 años fui ahí con el proyector del colegio, el pendrive, todo el PowerPoint. Y dije, hola compañeros. Parece que estoy entrando así de un spot de la izquierda este. Camaradas, el capitalismo no va más. Pero bueno, nada, fui ahí con el PPT, la PPT no sé cómo se dice. Y me puse a mostrar a la profe escenas de lo de Cronenberg. Ahí les conté tipo la biografía y todo eso. Y la profe se quedó como, Millie, ¿qué trajiste? Porque le había mostrado tipo escenas de pelis que vamos a ver más adelante. Que eran tipo escáneres, la mosca, toda esa mezcla de cosas viscosas y sangre. Y fue como, nada, en el momento me sentí repiola porque era tipo, no, no, tremendo lo que hice. Pero bueno, ahora es como, qué sé yo. Lo dejamos ahí nomás. Lo dejamos ahí nomás. Y cuando mandaron a los tutores el documento viejo, me dijo, va a ser tan cool. Claro, después se lo tuve que contar a la psicóloga de por qué quería ver esas pelis y todo eso. Pero bueno, nada, anécdota. Así que nada, de lo que había estudiado en esa presentación, era como que venía de una familia así bastante letrada, si se quiere. Que eran así como amantes del azar. Es tipo como que el padre o la madre, no me acuerdo, uno de los dos era músico. Y el otro como que era así bastante formado, entonces como que nada, el chabón tenía como algo de dónde nutrirse. Y él mismo lo cuenta como que nunca fue una escuela de cine, sino que también se proclama, al igual que Paul Thomas Anderson, que lo mencionamos hoy, se proclama así como un autodidacta, que tipo se crió y se curtió viendo películas. Y como que en una declaración les tiraba hasta palos a los directores así que salen de academias. Y dice, tipo, es increíble la cantidad de gente que quiere ser director y no ve películas. O sea, es como que considera que para curtirse en eso tenés que saber sobre cultura y no solo de cine, sino como algo más en general. Y nada, creo que por ahí viene la mano. Y creo que eso es lo que me acuerdo del chabón. Así que si alguno quiere sanatear, es bienvenido. Sí, yo tengo el latazo. Y esto no es sanata, ¿eh? Cuando era chico, le gustaba jugar en el patio y coleccionar bichos, insectos, escarabajos, cosas de esas. Y dice que eso como que lo influenció de manera retorcida, digamos. Yo no te creo, Bache. Hasta que no me pasas el link con la declaración del tipo, dudosísimo. Sí, además también te falta explicar todavía que en el patio juega con pitos y culos, me parece también, porque... Para seguir explicando, digamos, las cosas que hay en su mano. No, aparte vieron que dicen así como que los psicópatas siempre empiezan como matando insectos, matando mascotas y después prueban con gente. No sé, Bache. Muy dudosa tu información. No, no, pero no los mataba. Los investigaba. Es muy diferente. Vivos, claro. Era un Mengele de los bichos. Tremendo. Biondini y Kronenberg, un solo corazón. Diez. Sí, no, esto está saliendo muy mal porque queríamos hacer un homenaje a Kronenberg y ya le dijimos básicamente todas las cosas malas. Vale, le dijimos nazi con un hijo bobo, pobre. No, dejála así. Bueno, y yo diría que para no seguir hundiéndolo más, pasemos a la filmografía y no solo eso, sino que pasemos a la filmografía o viendo sus primeras dos películas, que son esta Estéreo y Crimes of the Future, que básicamente son películas que desmienten un poco que él no estudió cine, porque son películas muy estudiantes de cine. Muy experimentales y con mucho, mirá, y homenaje a tal autor, y blanco y negro acá, secuencias sin diálogos por media hora acá, que son cortitas igual y tampoco es que sean malas películas, así que si alguien las quiere ver, véanlas, pero nada, no hay mucho para hablar. Yo había leído cosas interesantes de Crímenes del Futuro, pero vos la viste, yo no la vi esa. ¿Qué te pareció? Como que leí que ella tenía tipo el germen así de experimentación científica, cosas raras sexuales y eso. Sí, no, es que se nota mucho, digamos, que ahí hay pasta de campeón, como que está toda la cuestión, sobre todo de la primera etapa, en cuanto a lo biológico y después nada, también tiene un tema de violencia que toma más adelante y un montón de cosas que tocan todas sus filmografías. Puse mal de acento. Y sí, es interesante eso, pero el tema es que, no sé, son películas capaces de una hora a diez, donde una hora es gente dando vueltas en blanco y negro, y la cámara pegándote un salto de una para el otro, al techo, al piso. Claro. Como que, nada, para mí no son malas películas, de hecho las banco entre todo, pero son medio en embole y se contradicen un poco con la onda que tiene en general Cronenberg de hacer un cine muy complejo de una forma muy accesible. Claro. Entonces podríamos pasar con la siguiente, que es su tercera película, que se llama Shivers, y es del año 1975. Esa creo que la vimos los tres, ¿no? Una cosita, este año sale una remake de su primera película, ¿no? Claro, sí, con actores ahí más... Basta, ¿cuál? ¿Cuál es considerada su primera peli? Estéreo. Ah, mirá, no sabía. Bueno, la veremos, pero no la dirige él, es una remake de otro. ¿Cómo? No, o sea, él va a hacer una remake de su propia película. Ah, mirá. Tremendo. Ahora, este año va a salir. Ah, pensé que era una remake, tipo, que lo hacía otro. Ok, ok. Claro, no. Tremendo. Y eso va a ser ahora con Big Amor. Ah, esa es la que contaste. Qué boluda. Ok, ok. Ahí está. Ahora se unieron todas las niñas temporales. Bueno, y esta peli Shivers, que dijimos que es de 1975, es considerada así como la primera peli que él hace que tiene un presupuesto más o menos interesante, porque las otras, si bien como que nada, ya tenían un carácter más profesional, venían de cierto andamiaje más precario, si se quiere. Y nada, esta peli se dice que fue bastante exitosa cuando salió, pero que tuvo muy malas críticas. Así que de esto lo vamos a hablar, porque las críticas como que la catalogaban como una peli así, tipo, meramente gore, en la que solamente había sexo para mostrar, tipo, algo impresionable y listo. Pero bueno, la premisa de esta peli es que tenemos, a ver cómo explicarlo, tenemos a los residentes de un edificio que es súper lujoso, súper de élite, súper segregatorio, como que tenés que tener mucha plata para mudarte ahí, y a un par de personas les empieza a agarrar como un dolor de panza raro. O sea, esto lo vemos después en una secuencia siguiente, en la que un viejo está como correteando a una pibita, a una colegiala, y vemos como que le corta la panza, y después de que le corta la panza, se suicida. Y vos decís, tipo, no, ¿qué pasó? Y descubrimos que esta pibita tenía un parásito en el estómago, y más adelante aún descubrimos que este parásito fue producido justamente por este viejo y otro, que eran así como científicos, en busca de crear como un parásito que haga las cosas buenas que tu cuerpo falla. Por ejemplo, el ejemplo que pone el científico este es, bueno, imagínate que tu hígado falla, vamos a crear un parásito en el que va a hacer las funciones del hígado, y después, bueno, sí, te va a comer un poquito de sangre porque también tiene que alimentarse, qué sé yo, pero, nada, después lo vas a eliminar y tu cuerpo ya va a andar bien. Y uno dice, sí, ¿qué podría fallar? ¿qué puede salir mal en eso? Y, nada, después sale todo mal porque terminan creando como una enfermedad venería que se contagia mediante el sexo sin protección, y a la gente la vuelve básicamente zombies sexuales que quieren como contagiar esta enfermedad a todos los demás, y en el medio como que, nada, pasan un montón de cosas. Es difícil de explicar, pues siento que tiene cosas muy del momento, o no, tipo, siento que el tema enfermedad de transmisión sexual en los 70 como que era todo un tema, porque básicamente era, hay sentencia de muerte, como que tenía SIDA o por cierto algo, que creo que es lo que era más común en ese momento, y fuiste. Y a la vez, esto creo que Bache a vos te interesaba, era que la película sin duda tiene influencia de el cine este medio de zombies, de, no sé, un apocalipsis humano, si se quiere, como que son personas las que van matando o corrompiendo a otras personas. Sí, hay una película, zombie no, Demony, que también se conoce como Demons, que la primera pasa que están encerrados en un teatro, en un cine en realidad, y la segunda es idéntico a esto, están en un hotel súper lujoso, súper del futuro, con todo inteligente, y no pueden salir, y se tienen que ir escapando y todo esto, y es igual. Y también hay una escena que de, de una de Freddy, de la bañera, viste, está la mina acostada y se le mete entre las patas. Sí, sí, Freddy 1. ¿Qué es anterior, Freddy 1 o posterior? Siento que igual es eso, o sea, siendo choreada o choreadora, Ah, no, mira, pará, pará, ojo, eh. No, no, Freddy es del 84, y está del 75. Sí, no, siento que son, que es un tipo de cine que, no sé si decir como que fue mutando, o como que se fue comiendo a sí mismo, pero como que hay un montón de, de, de volver a usar, un montón de cosas. O sea, digamos que esta película, todo un montón de cosas, ponele alguna película de zombies, así como más original, de principios del 70, y después tenés, no sé, 15 años de películas que fueron a la vez usando cosas de las películas de zombies, sumándole cosas de las películas de Cronenberg, sumándole cosas de los primeros slashes de Londa, Halloween, por decirte algo. Igual yo, antes de que nos vayamos de tema, quiero rescatar esta imagen de, del, del zombie, y el, la forma humana que se plantea acá en esta peli, que para mí son bien distintas, y esto lo tomo leyendo una crítica que estaba en Letterboxd, creo, no me acuerdo quién era, pero, que me parece que va de la mano con esta idea de la culpabilidad, que se le atribuye al infectado, que es muy clave para la época, porque justamente está como toda la, la fiebre de, de la enfermedad del SIDA y todo eso, y que al, al infectado no se lo veía como, bueno, es un enfermo y veamos cómo solucionar esto, sino que se lo veía como un culpable, tipo, bueno, vos tuviste, claro, vos tuviste relaciones, porque sos un degenerado sexual, que, que nada, quiere contagiar y te contagiaste, y bueno, jodete, y para mí esto pasa bastante en la peli, como que nos lleva, a mí me pasó, que te lleva a tomar esa postura de, uy, qué asco, boludo, estos chabones que tienen ganas de ponerla, aléjense, mira, todos parasitados, parasitosos, sucios, y como que, o sea, te lleva a ponerte en un lugar así medio de que no te dan lástima, póndele, había leído también esta, esta cosa que estaba ahí, que poner un zombie te da pena porque, bueno, o sea, está como completamente alienado ya por la enfermedad, y es un zombie que, nada, mira, como que te da un poquito más de pena, porque listo, está como ligado a ese destino, pero en cambio acá hay como una cierta autonomía de, ah, mira, están queriendo ir a coger, entonces, cáguense si se quieren ir a coger, como que va más por otro lado, y yo creo que retrata muy bien justamente este imaginario social respecto al tema, y nada, también como que después vamos a hablar, creo, más adelante de la otra parte, que es como una crítica más de clase social, pero bueno, eso por la parte de la enfermedad. Sí, y lo que vos decías, encima, se adapta mucho a la actualidad en el sentido de, seguimos diciendo que el coronavirus surgió porque un tipo comió un murciélago, y que llegó acá porque un tipo tomó un avión y vino acá, y seguimos diciendo que, va, ahora acá pasa un poco menos, ¿no?, pero si antes alguien veía a su vecino siguiendo aquello sin barbijo, más o menos le quería para un tiro del balcón, no sé, como que es... Sí, total. Es una filosofía que, o sea, una forma de encarar, exacto, sí, que no cambió, y que uno creería que todo lo contrario, o sea, a más individualismo, menos empatía con el otro, y más culpabilizar a los individuos de todo. Claro, sí, total. También está el tema de que hay muchos viejos ahí, y que hay un temita ahí con, ¿cómo se dice? Cuando el miedo este a los viejos... Eso, eso. Y también hay incesto, hay algunos pibitos que los agarran con una correa, los sacan a pasear, y también la nena esta que es muy... La noche de los muertos vivientes, la del ascensor. Esa escena es terrible, es terrible esa escena. O sea, sí, mezcla mucho ahí, como de... Para poner en contexto, por si no la vieron y la quieren ver, en un momento entra un chabón infectado con el parásito, que o sea, el parásito lo que te genera es ganas de tener relaciones para que el parásito se siga esparciendo, y entra un ascensor en el que hay una madre con una hijita, y después el ascensor como que se cierra, y cuando baja se ve como a la madre en el piso, y lo que te da a entender es que el chabón la violó en frente de la nenita, y es terrible, o sea, es muy cruda. Eso me parece re fuerte. También lo loco es que no muestra nada sexual directo, pero sí hipermegabore todo, como que una cosa está prohibida y la otra no. Muy de la sociedad shanky. Yo creo que hay una cuestión... Sí, y encima está esto de mucha mira en teta o en bolas, y no se ve ningún pito por lo que está. Claro. Siento que hay un montón de... O sea, ahí habría que ver, ¿no? De quién fue... O sea, si es una cuestión que le impuso ahí, que se llevó al gobierno de Canadá o al inca de Canadá, de bueno, ¿podés mostrar esto sí y esto no? O si Cranberg se comió los mocos, o qué pasó. Igual también es como una re estética de la época, hacen un montón de pelis y se ve como que las tetas son parte del paisaje en el terror, y listo. Sí, y si querés podemos encarar también por el otro lado de la película, que para mí todo queda tipo excelente, tanto el final como el principio son formas muy originales, se quiere contar mucho con muy poco, y el principio, por ejemplo, es medio un spot de... Si, no sé, venís a este edificio, tenés tal, 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 tal... Nordelta, un lugar para vos y tu familia, algo así. Y ahí, básicamente, lo que te muestra es este impulso consumista tipo al palo, de que, no sé, tiene hasta el campo de golf adentro del edificio, toda la bola, y que por otro lado, se opone un poco con lo que habla también el científico este, que busca satisfacer ciertas necesidades de la manera más sofisticada posible, y hay otras necesidades que las tabuiza, o sea, no sé, como tipo que les hace un tabú. Sí, para mí algo clave era que con esta invención de la bacteria, o del parásito que ya como que te regula las enfermedades y eso, lo que se está buscando es como concluir un proyecto de autosuficiencia en la que como que la gente que tiene plata y pueda acceder, pueda directamente vivir en una burbuja, o sea, que ya no prescindas ni siquiera de un hospital, y que te muevas solamente dentro de este mundo, tipo vos tenés tus edificios, tenés tu entretenimiento, tenés tu laburo, y no hace falta que estés en contacto con el mundo exterior, y justamente, ¿qué es lo que causa este parásito que sale todo mal? Que te relaciones con otras personas, y cómo te vas a relacionar mediante el sexo, tipo como una forma re, no sé cómo decirlo, visceral. Entonces para mí está buenísimo ese juego que hace entre, ah, bueno, si bien se busca esta autosuficiencia clasista, te vas a ir el tiro por la culeta y vas a tener que cogerte a los demás a pesar de que no quieras, porque nada, te volviste como un monstruo sexual frenético, algo así. Sí, o sea, y digamos que es mostrar la necesidad de la sociabilidad, por así decirlo, como que no existe vos dentro tuyo para solucionar todos tus problemas, todas tus necesidades, todo, y siempre vas a necesitar tipo un mundo externo en donde tenés que, o sea, más allá de cuestiones como el laburo, el hospital, cosas, digamos, necesarias para la vida, impulsos tipo eso, de impulso sexual, por decirte algo, o cualquier cosa así que sea inevitable, qué sé yo, vas a visitar a tu abuela para que te cocine unas melanesas con papas. Claro, sí, total. Boludo, yo me había quedado congelada el otro día cuando me enteré, o sea, yo me enteré hace poquito, capaz ustedes lo saben hace un montón, pero acá hay countries, tipo, no sé, abril, o no sé, yo vivo acá a zona sur y tenés tipo Nutsu y esas cosas lleno de countries, pero que tienen sus propios colegios. Tipo, yo no sabía que eso pasaba, boludo. O sea, tipo, tenés como toda una burbuja en la que te criás, te educás y vivís en base a una, no sé si decirlo, exclusión, pero vivís como segregado de otros lados, es medio raro. Sí, no, y es muy salvajado porque justo eso, para el CS me acuerdo que tuve una cuestión sobre countries y eso, y el tipo de vida es muy fallero, sobre todo porque son personas que se hacen tan dependientes de su entorno que cuando salen, tipo, de nada, como que tienen ataques de ansiedad cuando se cruzan a un bondi lleno en el centro, por decirte algo, y a su vez, como que expulsan, tienden a expulsar a toda la gente que se va incorporando, tipo, ya sea a estos nuevos ricos, digamos, futbolistas, famosos, etc. Como mismo, tipo, en las escuelas, cuando llegan los profesores, en general los profesores no viven ahí. Y a los profesores, básicamente, no sé, se les paran en el banco y les meten en la cara y dicen, vos acá estás porque nosotros les pagamos y esto es el country, y vos no sabés cómo es, básicamente. O sea, como que hay un maltrato por parte de padres, alumnos y todo, a los docentes, por el simple hecho de no pertenecer a esta elite. Sí, sí, terrible. Tienen el más poronga de este country de mierda. De este maldito country. ¿Quién tiene el falo más grande? ¿Quién tiene el falo más grande? ¿Quién tiene el falo más grande? Y que según vos es malísima, que es de 79. Sí, no, acá me voy a contradecir. No es malísima. Es una película sobre el DC2000 filmada por un fanático del DC2000, básicamente. Si les interesa el DC2000 canadiense, les va a gustar. Y si no... Si sos un tuerca. Claro. Si sos un cabeza de fierro, ¿cómo lo dices? Una cosa así. Fierrero. Bueno, a ver. Cabeza de fierro es muy crón en barrigual el concepto de ese. Es más linchero, me lo imagino. Tipo... Fierrohead. No sé cómo suena. Pero bueno, después de Fast Company, viene en el mismo año una peli que se llama The Brud. Que esta dijimos como que estaría bueno hablarla en otro momento, porque a mí me gustó una bocha cuando la vi. Sí, sí. Sí, que también es una peli así como medio de terror, con experimentos y cosas familiares. Pero yo siento que a esta la dejamos pasar para charlarla más adelante. Pero también peliculón, que va de la mano de lo que vinimos hablando con Shivers. Y la siguiente peli de la que sí vamos a hablar es Scanners, que es de 1981. Que tuvo una bocha de premios y fue como bastante importante cuando salió. Ustedes la vieron, ¿no? ¿Los tres? Sí. En los tres, o sea, vos también te gustas. La distorsionando ya. No llegamos a Michael Lynch y le está disociando, mi Dios. Mara mía. A mí me había quedado una sensación rara como que la película apuntaba a las escenas flasheras y con efectos y todo esto. Que después se convierten en GIF y cosas así. Pero que en sí, como película, no me parece que funcione. Es bastante aburrida. Encima repiten escenarios como que van y vuelven al mismo lugar varias veces. Y yo había escuchado que Cronenberg, o alguna vez en alguna nota, o algún libro que se ha escrito, había dicho algo así como, sí, había dicho algo así como, tenés que tener una idea fija y después la película se va armando o algo así. Pero siempre tenés que tener en mente esa idea primaria. Eso lo dijo Lynch también. Y que acá se ve... Que eso es muy similar a lo que dijo Lynch. ¿Cómo? Tal vez lo dijo Lynch entonces. Bueno, pero en ese sentido es que para mí apunta a eso. Escenas. Ah, y Corman me parece que había dicho que una buena película eran tres escenas buenas y ninguna mala. Buenas razones. Y es como una teoría tuerca. Bueno, pero contemos un poco de qué va esta peli. Yo no me la acuerdo muy bien porque la vi en esa fecha en la que le dije que era oral de inglés y me la vicié para poder explicarla. Pero si mal no recuerdo, era como que habían personas con habilidades telepáticas y después justamente estas habilidades telepáticas se ponen así como en cuestión porque están las fuerzas buenas y las fuerzas malas. Tipo algunos escáneres que se llaman así, los que tienen la habilidad, quieren dominar el mundo y otros como que intentan frenarlos. Pero creo que era así, ¿no? Es como... Sí, es como los X-Men. Viste, como que hay unos mutantes que quieren hacer la paz con los normales y los otros que los quieren dominar. Como que se sienten superiores. Sí, sí, yo lo que más recuerdo de esta peli es justamente esa escena que es icónica y que tenía muy buenos efectos prácticos. Así como que la piel te empieza a palpitar, a latir, o que te explotan cosas o que te crece algo. Pero fuera de eso, no recuerdo que me haya gustado tanto la trama. Pero no sé, la tendré que volver a ver. Igual es una buena peli, para mí está buena. Se me ha gustado. Y las escenas que van a llamar más la atención son escenas, pero increíbles. Y que si vos le pones un puntaje o decís, esta película es increíble, es por eso. Porque realmente se van a la mismísima mierda. Creo que hay dos escenas así grandes, que es la entrevista, o no sé qué mierda era, y el final. Después no sé si hay algo más. Yo sabes que por algún motivo extraño, la cara del Nemesis se membresía con la de Luis Machín, creo que es. ¿Cómo? Sí. Es parecido, ¿no? Yo creo que lo vi en otra película, pero no estoy seguro. A ver, me quiero fijar porque ahora necesito ver esa cara, porque para mí es un Machín muy fuerte. Mientras le voy contando que esta peli dio lugar a toda una saga de pelis sobre escaners, en las que claramente Clarember decidió no participar porque, bueno, dijo, me lavo las manos antes de que esto se desmadre. Y creo que hizo bastante bien, porque ninguna tuvo mucha repercusión. Pero tenés, tipo, escaners 2, el nuevo orden, escaners 3, the takeover, escanercop, escanercop 2, tipo, no es como demasiado, ya está. Sí, no, mira, y este tipo, el parecido a Luis Machín, que es parecido a Luis Machín nomás, está en X-Men, no sé. Ah, tremendo. ¿Todo se conecta, ves? Sí, sí, un datazo de investigador cinéfilo. Míralo. Siempre que veas una saga de 78 películas, mira la primera que es increíble y el resto, si tienen suerte, la segunda está buena. Sí, como mucho. Y así banca, en decadencia. No sé, eh, dudoso. Sí, yo te banco, H. Vamos. Acá yo, no sé si ustedes me bancan, pero le diría a la gente que, si quieren, la siguiente película de Scanners en la filmografía de Cronenberg es Diodoron, que es un peliculón, pero que ya lo hablamos. Entonces, ¿es muy tráigas decir que en algún momento del video va a aparecer ahí un link o algo así para ir al video donde hablamos de esto originalmente? Se puede hacer, se puede hacer. Pasad mi plata abajo de la mesa y se puede hacer. Y si no, es el capítulo en el que hablamos de jueguitos, que no me acuerdo el número del episodio. Papito jugó al Doom, se llamaba así, de mal no me equivoco. Si mal no me equivoco, casi. Desastre. Sí, sí. Una de mis mejores creaciones de nombre. Pero bueno, Diodoron igual así por arriba, peliculón también. A mí me re gustó Diodoron, fuerte. Mejor película de Scanners. Sí, sí. Y fíjense que si ven algún video sobre, no sé, así como un análisis tecnológico social de hoy en día, estoy segura que en algún momento del video te van a mencionar a Diodoron. Porque dicen como que fue precursora de un montón de cosas que están pasando hoy, y la mezcla extra entre lo humano y lo de internet y la tecnología y todo eso. Así que se la considera como bastante profética. Pero bueno, si ven que hablan tanto de la peli es por algo, véanla y si les gusta, charlamos. Pero nada, pasemos a la siguiente, ¿les parece? La siguiente, si no me equivoco, es The Dead Zone. ¿Lo dije bien? Sí, es esa. Que es del año 1983. Acá se conoce como La Zona Muerta y es la adaptación de un cuento de Stephen King. Bachelorette la tiene más fresca, así que sí. ¿Querés? Yo la había visto cuando había salido IT, como que estaban todos rompiendo las bolas con las películas de Stephen King y esto que el otro. Y yo la iba a ver y como que estaba mal puntuada, no sé qué onda. Y no la vi. ¿Cómo mal puntuada? Yo la vi para esto, la vi y me encantó. Poco número en IMDB. Mirá, flayé que tipo los subtítulos estaban con mala puntuación y no la viste por eso. Entendí cualquier cosa. Dije, fuck. Claro. No se entendía nada. Estaban, usaban coma. No. Y bueno, la historia es así. Un loco se está por casar. Y un día de lluvia deja a la novia y le dice, bueno, nos vemos mañana o algo así. Y cuando está volviendo a la casa, choca con un camión de leche, me parece. Y la queda como por cinco años. Sí, en ese camión venía el Partido Libertario a hacer los spots de campaña. Bueno, se salva ahí de la muerte por Milay. Y cuando se despierta, todo asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pasaron cinco años. ¿Y mi señora? No, no. Pensamos que estaba muerto y se casó. Es terrible eso. Y bueno. Dios mío. Sí. Y de a poquito, mientras que le están cambiando la comida o las toallas, no sé qué mierda, le toca la mano a la enfermera y esta escena es muy buena. Empieza a ver cómo se prende fuego la habitación ahí donde está él. Y mira a un rincón y ve una nena llorando con la pizza prendida a fuego. Y mira a la enfermera y le dice, tu hija, tu hija, se está prendiendo fuego o algo así. Anda. Bueno, y así descubre que tiene poderes. Y después aparece Martín Schinck, que es como un, ¿cómo se dice? Quiere ser presidente. No me sale la palabra. Un candidato. Un candidato, claro. Y pasa que lo toca y ve cosas. Y la cosa se complica. Sobre esta peli hicieron un capítulo de Los Simpsons. En el que si no me equivoco era Flanders, ¿no? Que cuando tocaba la mano veía la muerte de la persona. Peliculón. Capitulazo. 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 La mejor me viste. Capitulazo. Dios. Pero nada, eso sería Dead Zone. ¿Queda algo más para decir esa peli? A mí me gustó bastante. Ah, esto sí. Y acá empecé a ver cómo que empieza a... A ver, voy a pensar la frase antes de decirla. Bien. Yo creo que acá lo que intenta hacer es que todo parezca irreal para cuando aparezca algo fuera de lo natural. Cuando da una pistola hecha de huesos o no sé qué. Pasa. Pasa porque ya todo es raro. El actor tiene los pelos parados. Todo parece como que está grabado en un set, aunque esté afuera. Las luces son meias raras. Y todos son como primeros planos. Es como muy extraño todo. Y después cuando te dicen, ah, tiene poder telequinético, como que pasa como si nada. Y esto se va a empezar a ir a la mierda más adelante en la filmografía. Sí. Y acá me acabo de dar cuenta de algo. Nos olvidamos, para mí, dos cuestiones claves. Una decir... ¿Cuál? Que en Shivers, que es la primera que hablamos detalladamente, empieza a... Bueno, empieza, no. Labura un toque con el director de los fantasmas, que lo conoció cuando Cronin valió un pedito. Y le dijo, bueno, te voy a financiar tus películas. Y creo que también fue el montajista, al menos una de esas dos. Y en Videodrome empieza a laburar con Howard Shore, que es el que le hace la música a muchísimas películas muy conocidas, incluyendo El Señor de los Anillos, por ejemplo, que tiene ese famoso video del análisis de la música de El Señor de los Anillos. Y todo eso. Pero nada, tiene muchas películas necesarias. Es que le hizo la música, incluyendo la mitad, bueno, más de la mitad, de hecho, de los de Cronin. La mitad más uno. Que creo que es un color este. Sí. El boquita de Cronin. Por favor, yo. Que nada, me parece gente clave. El boquita de Ano. No. ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero después aparece un Ano, que es una boca. Ahí va. Dios. Bueno, y después de Dead Zone, la que dijimos para nombrar, no sé si nuestra lista eliminó a una en el medio o algo más. Me parece que después viene La Mosca directamente, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Entonces, la siguiente peli que hace Croninberg es La Mosca, de 1986, que es una versión, una remake, de la peli La Mosca, de 1958. Solo que esta está protagonizada por Jeff Goldblum, Gina Davis y John Goetz. Que aprovecho para decir... Ah, me acuerdo que era en una que quería nombrar esta peli. Y yo le dije, por favor, déjame nombrarla solo para decir lo siguiente, que es que Jeff Goldblum está más bueno que... Algo muy bueno, no sé qué iba a decirme, iba a ser de mambo, me parece. Pero Jeff Goldblum, te amo. Listo. No sé si quieren seguir hablando de la peli. Más bueno que votar a Biondini. No, no, no. Me arruinaste el levante, ¿no? ¿Cómo se sigue? Yo no me hago cargo de los dichos de mi compañero, Jeff, te aviso, ¿eh? ¿Se escuchaste el podcast? Dios. Pero bueno, esta peli también, la parodiada de Los Simpsons, que es justamente el capítulo en el que Bart se convierte en mosca. Y lo que sucede es... Bueno, lo que se ve en el capítulo de Los Simpsons. Hay un científico que está probando así la teletransportación. Y cuando se va a teletransportar de una cajita a otra, se mete una mosca en el cubículo y se mezclan los ADNs. La mosca muere y él de a poquito se va mezclando tipo su ADN con el de la mosca. Entonces se va volviendo así como viscoso, le van creciendo cosas en los dedos hasta que, bueno, termina de metamorfosearse. Y está muy bueno porque, nada, ese proceso para mí está logradísimo y encima en el medio como una historia de amor muy interesante. Muy interesante y peculiar. Pero no sé si hay algo más clave para decir. No, yo no entiendo por qué esta película es la más conocida. Creo que por las referencias, tal vez. Pero... O sea, ¿qué tiene esta que la tenga la más? ¿Por qué esta es la peor? No, eso no me va a dejar dormir nunca. Bueno, no es muy buena. Creo que funciona como película y es como bastante hollywoodense, capaz. Para mí la premisa... O sea, es muy simple, no sé. Pero para mí la premisa la pega porque yo de chiquita repensaba en la teletransportación, ponele. Y cuando vi que podía pasar algo así de la mosca y el cosito dije, no, tremendo. Como que es una curiosidad bastante infantil que está buena. Pero no sé. De la compra, de la compra. Vamos. Practicando para chamullar en el final. Pero bueno, con esta peli cerramos la categoría que nosotros armamos así nomás. Como pelis así propiamente dichas de terror biológico. Y abrimos la siguiente. Esto es meramente así arbitrario, ¿eh? Tipo, no es nada formal. Pero dijimos que la siguiente es de gente en unas. Y a Bache no le gusta que digamos gentes. Así que bueno, personas en unas. No, y en una ni te cuento. No, sí. Por eso yo cambiaría. ¿Cómo es lo que había dicho yo antes que es una escena asquerosa pero que extraviado? Desviado. Personas desviadas. Vamos a decir que en esta sección. Cabezas de fierro, ¿cómo era? Claro. Pero bueno, inauguramos esta categoría así nomás con la peli que se llama Dead Ringers. O como la tradujeron acá, Inseparables. Del año 1988 y protagonizada por Jeremy Irons. ¿Iron o Irons? Y por Jeremy Irons. Claro, y por Jeremy Irons. Hubiera estado muy bueno que aparezca así dos veces en los créditos. Este es un peliculón del que también vamos a tener que hablar en un momento con mayor detalle, me parece. Porque ninguno la tiene fresca y es un peliculón. Sí. ¿Te acuerdas algo de cine más por decir la sinopsis? ¿O lo cuento? Y son dos gemelos que uno es el malvado picante y el otro es el pichi. Y se van cambiando, o sea, dependiendo de qué necesite cada uno, se van intercambiando funciones básicamente los gemelos. Yo leí la sinopsis y decía que el picante intentaba seducir a las minas y cuando se cansaba se las pasaba al otro. Sí, es más o menos. Sí, sí. Y aparte de que son ginecólogos es importante. Va la trama. Solo eso iba a decir. Y nada, y es un peliculón y ya es el primer claro ejemplo. O sea, si vieron esta película creo que todos van a entender por qué la nombramos como persona desviada. O están muy desviadas estas partidas realmente. ¿Esto es cancelable o no? Duda. No, pues yo creo que no porque justo este es el caso del tipo más desviado. Yo voy a seguir usando la palabra. Pero con que tú hablas más, viste, te puede caer un no, che, con esto no se jode. Pero eso... Claro. No creo que haya muchos gemelos que vayan a defender esto. Claro, ok. Agradamos que no estamos hablando de ninguna orientación sexual, sino de desviaciones humanas. Aunque suena peor si no lo digo así. Sí, sí. Este episodio está dedicado a Bengueti. Sí, más o menos. Bueno, pero esta pete sí es muy así, ¿eh? Igual como que todas comparten este... No sé si todas, pero muchas comparten esta cosa de lo científico, lo experimental. Y a ver qué sale. Sí, sí, sí. Y hablando de experimental, la siguiente película... Uff. Uff. Que la mencionamos el episodio pasado. ¿En serio? Porque... Sí, en realidad más o menos. Porque hablamos de Naked Lunch porque su autor es uno de los... Ah. De los jefes, final bosses de los beatniks. E inclusive aparecen... Kerouac y Grinsberg también, que son ahí el Olimpo de las falabajas. No sé cómo va a ser. Sí, sí. Y de esta película, no sé si quieren hablar un poco, pero... Para mí... Bueno, no sé. Creo que es mi propia preferida de Lynch. Porque no es de Lynch. De que lo hablo en verdad. Soy que no me di cuenta, boludo. Porque es un peliculado. No hay que... Lo mejor es que no adaptan la novela, sino que... Nunca mencionaste al autor de la novela. Es Naked Lunch, o como se traduce acá, El almuerzo desnudo, de William Burroughs. No sé cómo se dice. Sí, Burroughs. Sí, sí. Un desviado. Un picante. Déjalo ahí. Sí. Bueno, pero igual acá, más allá del chiste que... Digamos que un conservador le diría desviado. El tipo hasta lo propósito. O sea, mató a la esposa y... Y en la película, digamos, esta situación es la que usa Kroenberg para construir, básicamente... Una especie de psicología del personaje, si se quiere. Del autor, digamos, no de la novela. Y básicamente es más un estudio sobre el personaje y... Y eso que sobre la novela en sí. Y acá empieza ya el... Toda la playereada posible en cuanto a elementos visuales. Porque esta película sí está mucho descargada, digamos, de distinguir en qué plano está, si se quiere, el personaje. Entonces, como que hay un montón de cosas... No sé. Siempre... Creo que nos va a quedar en la cabeza todo lo que la vimos. Las escenas con máquinas que sonanos, o máquinas que libran leche, o máquinas que son bichos y vuelan, y todo eso. Pero, más allá de eso, o sea, digamos que los momentos más sobrios de la película... También son fuertes. O sea, verlo al tipo ahí al principio... Que dicen, eh, ¿quién se tomó todo el polvo para cucarachas? Jaja, fue este falopa. Jajaja, también es bastante fuerte. Y encima ya hay un momento que la película medio que empieza a legalizar con el tema de los viajes. Cuando el tipo dice, acá tengo los pasajes, y saco una bolsa con jeringas y cosas así. Que básicamente la película te muestra, digamos, en qué plano está, si está puesto o no está puesto. Pero ya hay un momento que cruza cualquier línea y se vuelve... No sé si es imposible de discernir, pero sí necesitas verla muchas veces, capaz para descubrir qué elemento pertenece a cada plano. Porque tiene esto de ir... La película como que va fluyendo hacia la pérdida de la cordura del personaje, y por lo tanto también de nosotros, pues nada, estamos identificados con el personaje. Sí, yo creo que es una adaptación. O sea, siguiendo leí el libro, pero sé bien de qué va y cómo es más o menos el movimiento, siento que es como una adaptación muy bien lograda, porque es justamente eso, como una serie de piezas muy difíciles de tragar tipo en literatura, y uno se imagina, bueno, ¿cómo harán para plasmarlo en algún medio audiovisual? Y para mí, tipo, está logradísimo. Como que no imagino algo mejor. Y nada, sí, o sea, si bien yo no la volví a ver las veces suficientes como para entender esto que decías vos de los planos, siento que funciona bien como un todo que no se entiende. Porque viste que hay pelis que son como un todo, pero que decís, bueno, esto no sé de dónde viene. Y a pesar de que no se entiende cada capa, para mí esta funciona re piedra, como, bueno, la veo y a ver qué pasa. Claro, es que funciona, porque uno no busca, digamos, al menos en primer visionado entender todo, porque es medio la vida misma, ¿no? O sea, como, estás en una, qué sé yo, estás con, acabaste de aspirarte ahí fuego con matar cucarachas, no vas a entender todo lo que está pasando. Sí, sí, yo me imagino este como un relato de Roberto Arlt, pero muy falopeado, tipo, muy en la mierda. Y el póster me parece hermoso. Ese sí, lo quiero tener así como en un cuadrito en algún momento de mi vida. Es muy lindo. Es alto póster y para mí es primo segundo el de Pink Moon, me parece. A ver, ahora quiero googlear porque ya veo que estoy... Yo estaba pensando en este cuadro de adadista de la manzana con el sombrero. ¿Ubicás? Claro. ¿A ese decís? ¿A ese decís? No, yo creo que, bueno. ¿Qué buscaste? Bueno, me aparecen, no, me aparecen lunas, pero estoy buscando el disco cuando busco Pink Moon, vos, a ver. A ver, sí, en igual hora creo que bien soflashé. No sé por qué. Creo que se me emergió lo que vos decías con el disco, con la película. Pero, a ver, uh, ¿dónde estoy dejando? Sí, no, está bien. ¿El álbum de quién? ¿De Nick Drake? De Nick Drake. De Nick Drake. No hay que ver, Dere. Pero pará, yo creo que hubo una confusión acá. ¿Qué estás consumiendo? ¿Polvo de cucaracha? ¿Mata ratas? Para mí hay algo que probablemente es lo que hayas dicho vos que está en el medio entre Pink Moon y Naked Lunch y me hizo como que se me empieza a meter todo. Que, por otro lado, también es verdad que es muy, muy business mi forma de meter. Si te haces feliz, Dere, yo te lo concedo, no pasa nada. Si te haces feliz, Dere, yo te lo concedo. ¿La sacan? ¿La sacan? ¿La hacerse los pájaros de Bukowski? ¿Qué? Yo tengo internas ahí entre Bukowski y los Bukowski que después les puedo contar. Me interesa. A ver, contá la obra. Bueno, se detestaban muy fuerte y no me acuerdo cuáles dos contaban si Bukowski o Bukowski que un día se cruzaron en un hotel, se miraron, así contacto visual, miraron para otro lado y cada uno se fue para una dirección distinta y nunca intentaron contactarse. Porque no se querían ni hablar. No, muy vendehumo. Bukowski por lo que escribe se tiene que quedar a piña hasta que estar bañando sangre. Bukowski es un cagón. Bukowski para mí es un tipo muy, muy vendehumo. Yo pensé ya que Dere le iba a contar, no sé, le cagó en la cara y le escupió a la mujer, qué sé yo, algo de eso. Bueno, eso puede ser. O sea, teniendo en cuenta cómo era Bukowski, capaz que pasó eso y le dio vergüenza a admitirlo. Pero no le daría vergüenza a admitirlo. Para mí es un vendehumo que te lo contaría re orgulloso. No, pero Bukowski es muy hombre para mí. O sea, muy Hemingway, ¿viste? Demasiado macho para hacer el detecol. Hay uno de los de Luthier que tuvo un problema con, creo que Nacha Guevara, el dedo de Barba. Y Nacha Guevara creo que rompió una botella y le cortó la cara. No se andaba con rodeos. O un vaso era, pero da igual. Tremendo. Claro. Para que aprendan. Bueno, y también, no sé si se hace referencia en la película, pero a Kafka también. Sí. O sea, si se dice algo, quiero decir. Es que el tema de los bichos, ¿vos haces por eso? O sea, toda esta cuestión. Sí, sí. Es que siento que eso inclusive, sí, sin duda hay influencia de Kafka, pero hay algo escrito por nuevo cuadro que Bidnik. Es una gran historia que no estoy seguro que es, los drogadictos vemos bichos en todos lados. Una cosa así es la frase, que me parece divertida. Porque es esto de, al ver movimiento en lugares donde no hay movimiento, cualquier cosa pequeña del mundo te parece un bicho. Y creo que es una cuestión más tipo sensorial, ¿no? Como, no sé, estás mirando el techo y en vez de la manchita de la pared estás viendo ahí una cucaracha. Y me parece que va un poco por ese lado tipo de hacer visual un concepto tipo castiano del show. Claro. Ah, yo metiendo un poquito mínimo de spoiler, me quería preguntar una cosa. Porque yo vi la mitad de la película hasta que me dejó internet. En un momento me dijo, no, hasta acá. ¿Vieron esa escena en la que se escapa de la policía el tipo y llega al departamento? Y encuentra a los dos amigos mientras que leen poesía. Sí, a Kerbaki y a Grimberg. Que uno está culiando. ¿Cómo? Sí, que son Kerbaki y Grimberg. Uno está culiando con la señora. Y como que no le pasa nada. O sea, está como muy, como titulaste vos, en una. Y viene y se pone a preparar ahí la jeringa, qué sé yo. Pero esa, si lo es así, es así. Pero también después, con lo que pasa de esto de jugar a dispararle al vaso y cómo termina, se puede leer de otra manera. Que se le aguardó la bronca. Claro, o que nosotros vemos una cosa pero en realidad sucedió otra. O sea, los hechos son los hechos. O sea, la mujer terminó muerta y estos dos están culiando. Después, ¿qué pasó primero? Bueno, ¿qué pasó primero? Yo quiero creer que me están culiando. Sí, y el otro dice que salió escapando. Sí. Por eso, capaz el orden fue como todo muy junto. Y nosotros vemos como que está cada cosa separada. Sí, total. Yo creo que eso está bueno porque al ser la percepción del tipo, es verdad que nos estamos comiendo capaz su engaño, su autoengaño o lo que sea. Y está bueno esto de no entender en realidad si la mata a propósito o no. Y de hecho, creo que también ahí hay mucha intención de Kronenberg de mostrar lo ambiguo que es ese personaje. Porque, no sé, tipo, muy gracioso el loquito este que iba a comprar la ayahuasca a Perú, pero mató a la esposa. O sea, y la mató a un tiro. Como que no es que, uh, chocó. O sea, fue, realmente la mató. Y creo que está un poco esto poniendo más en la ambigüedad. Lo que empezaron a vender como ahora con el Diego, que ya empezaron como que, viste, que antes era todo el mundo que malo que era el Diego. Después alguien dijo, no, hay que, tiene contradicciones. Y la Naya es bueno. Yo le pego a mi mujer, pero tengo contradicciones, viste, como la vida. Y yo creo que va un poco por ese lado. O sea, como decir, era un tipo con contradicciones, siendo esto un motivo que no te, no es que te salva exclusivamente, ¿no? Si no sería muy fácil. Claro. Bueno, y hasta ahí que me quede, porque mucho más no vi después. Bueno, cuando te vuelvas a ir a internet, mirála, terminála, porque es peliculón. Sí. Milo, ¿querés introducir la siguiente peli? Que vos la tenés muy fresca. Fresquísima. La siguiente peli, que se hizo dos años después, en 1993, es M. Butterfly. Y esta está adaptada también de una obra teatral, o sea, la anterior fue adaptada a una novela. Esta es la adaptación de una obra que se llama igual en Butterfly. Y está protagonizada por Jeremy Irons, el mismo que estuvo en Dead Ringers. Y acá no hace de gemelos ni nada. Pero va a ver todo un tema con identidad también, que está muy interesante. Y lo que seguimos es básicamente, así para resumirla, es un drama romántico. Bueno, que va a mostrar la relación que se produce entre un, ¿qué sería? Diplomático francés, ¿no? Un cónsul, bueno, de eso. Y una cantante de ópera china. La cantante de ópera china tiene que expiar a este diplomático francés y como que se desarrolla una historia de amor en el medio. Y esta es basada en un caso real, que se dio en la vida real entre el chabón francés que se llama Bernard Bourzicot. Y no sé cómo decir sin expoilear la identidad del otro. Pero nada, si no la vieron y les interesa este giro, esta es como la oportunidad de, como digo siempre, correr, ir a verla, después volver. Pero nada, si no les interesa el giro, o la van a ver igual o no la van a ver, la cosa es que esta cantante de la que él se enamora termina siendo un él. Y esto como que va a generar muchas contradicciones en el personaje, en ambos. Y nada, como que te pone a pensar si la relación amorosa que surgió fue real. Porque nada, estaba bajo ciertas directrices laborales, si se quiere. Y no solo eso, si fue real, qué es lo que pasa con el tema de la identidad y qué es lo que modifica el hecho de que quien se me presentó como mujer en realidad era un hombre. Y qué es lo que sentí, o qué es lo que sintió el otro. Y para mí que si bien se comió varias críticas que la analizan bajo ciertos estándares más contemporáneos, para mí pasa bastante bien porque va por otro lado. Yo considero que, ojo, si bien no tengo la sensibilidad de una persona, ya sea transgénero o ya sea gay, como se puede enfocar desde esos dos lugares la peli, y creo que va por otro lado más de los detalles y lo sutil que puede ser tipo lo contradictorio del amor y de la identidad y todo eso. Pero nada, hay que tener presente que hay mucha gente que considera que depifian un montón de representaciones sobre la transexualidad o la homosexualidad. Y nada, eso. No sé si vos querés decir algo más. Una cosita. Kronenberg como que da mucho para decir cualquier cosa. Como que si vos lo citás o vos analizás una escena o una película, como que sos capaz de cambiar completamente, de decir una cosa contradictoria de lo que diría alguien más. Porque es como medio ambiguo, muestra cosas, pero no sé si del todo las muestra como son, o son fantasías, o ahí queda medio en el aire. Para mí tiene una realidad muy grande, por así decirlo, plantear temas que uno... O sea, esta famosa polisemia, te tira como muchas puntitas, que uno puede engancharse a eso y sobreanalizarlo de una manera tremenda que nada, siento que es lo que pasa con muchas de sus películas en cuanto a que de la nada tenés un análisis tipo psicológico más tradicional, que nada, todas sus películas lo tienen. Tiene también un lado de crítica siempre socioeconómica, si quiere, o sociopolítica, tipo siempre hay un capitalismo malo. Que después cada película también tiene su tema capaz particular en cierta cosa, tiene después la relación hombre-naturaleza, tecnología, violencia, como que siempre tiene... Cada película tiene un montón de aristas de las que te puedes tomar, y siento que en todo caso cada una tiene una principal que es la que más puedes meterle, pero al ser tan abierto a la interpretación todo, que para mí igual eso es una gran pegada, porque justamente no se siente así paternalista, no se siente que el tipo te está ahí palmiando la espalda, te está diciendo esto, 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 así y así, sino como que te está tirando situaciones y cosas puntuales para que vos puedas ir elaborando tu propio pensamiento, por así decir, a la vez, digamos, con lo que ya tenés y con lo que te va tirando él, que eso está bueno porque no es un... que yo siempre juego con el Perón me cuida, la vida me ama, sino que es algo como súper sutil que necesitas poner tu parte y que termina llevando, creo yo, algo mucho más interesante que lo que te suele llevar cuando alguien te deja muy servido a una conclusión, sobre todo porque si quieres dejarte servir a una conclusión, creo que tenés que hacer una película de tres horas, porque es un tipo que posta tira mucha data y sus películas, si te fijás, ninguna hora más de hora cincuenta, más o menos. Sí, sí. Yo quería mencionar una cita de él que dio sobre esta peli que me parece como que... no resume, pero que da una punta ahí para entender más o menos por dónde va, que dice así. La visión que doy es extrema. En términos sexuales, el uno se proyecta en el otro o en sí mismo. Así es como yo desearía que fuera el sexo, cuya importancia es insospechada. Si uno tiene diferentes amantes, con cada una se comporta de forma diferente. En cada ocasión hay algo que emerge del mundo interior propio, de la cultura, del humor, del pasado. Además, en el campo del sexo y del amor, la tendencia a mezclar realidad y ficción es mucho más fácil. Yo creo que eso como que resume bastante o que da como una punta para seguir con esta peli, porque lo que nos cuenta es que el hombre... Bueno, pasa que es difícil decirlo así. Pero el diplomático francés, este Jeremy Irons, como que descubre algo nuevo de sí mismo al tener esta relación romántica y como que trasciende mucho más la frontera de oh, no me di cuenta y este era un hombre encubierto o lo que sea. Y creo que va por ese lado. Sí, verdad. O sea, yo creo que la película, digamos, también es muy complicado por esto mismo que decíamos antes, que tenía como muchas cosas. pero tiene una cuestión medio de proyección, si se quiere, como ideales, tanto de los ajenos como propios. Es un poco lo que sé, creo, porque también no me acuerdo de quién es el concepto, pero creo que es bastante conocido, que es como que cada persona es más de una persona, porque uno es distinto siendo empleado y empleador, siendo padre, hijo, hermano, etc. Me suena a Jung, pero no sé si es... Puede ser, por encima diría que Cronenberg es bastante asiduo a Jung por algunas películas que vienen más adelante, así que es probable. Pero siento que en esta película está un poco eso y cómo, de hecho, no solo está todo basado en los ideales y preconceptos que tenía el personaje por sobre los demás, digamos, la mujer china con todos los clichés de mujer china, visto desde un occidental y, de hecho, su visión occidental hace básicamente que Estados Unidos pierda Vietnam, que eso es muy gracioso. Pero no solo eso, sino que sus preconceptos terminan haciendo que el cambio, porque pasa de ser un esposo medio salame, de una tipa así francesa, muy cool, que básicamente como que él ahí era medio pichón, a volverse ahí un macho alfa que tiene una amante china sumisa y el tipo se vuelve ahí un picante que se le planta todo, que el embajador dice, no, vos eres re picante, amigo. Y a la vez siento que toda esta cuestión que se proyecta en la cuestión de, no sé, del amor entre ellos, por decirlo de alguna manera, también en una cuestión más macro se proyecta en la visión europea sobre Asia e inclusive también un poco de los asiáticos sobre Europa. Pero, por ejemplo, esto de cómo ven los chinos la obra original de Madame Butterfly, me parece bastante interesante, como esto va a decir. Entiendo que a los europeos les guste, porque el europeo se queda con la chica, básicamente como dice en su momento la digo. Pero eso, no sé, alta peli que es el plot twist encima, es tremendo porque acá yo creo que me van a cansar un poquito, pero cuando la volvés a verte das cuenta de un montón de cosas. Como el pedazo de nuez de Adán que tenía desde el minuto uno. Claro, sí, pero posta, abuela, tipo, de la nada, eh, ya se bigote. ¿Cómo no la veis? No, pero posta que es un peliculón. Y a favor de Cronenberg en el tema de cómo representa a esta persona, para decirlo de alguna manera, es que todo el tiempo cómo está visto la diva esta, es siempre de una mirada del personaje del protagonista, digamos. Entonces, digamos que es coherente que el problema, bueno, el problema, no sé, todo el análisis y todo lo más interesante, para decirlo, del tema sexualidad de ella o de él, no se han conocido tanto, o sea, que no esté lo todo mucho. Porque el único momento de la película en la que... Bueno, tiene un par de momentos, tal vez lo pienso. Iba a ser que el único momento en el que vemos a la diva siendo como independiente del pensamiento del tipo, es en este diálogo famoso, el de por qué los hombres interpretan a las mujeres en el teatro chino, porque solamente un hombre sabe cómo tiene que actuar una mujer. Pero ahora que lo pienso, también después tiene un momento en los campos de concentración, que esa escena me pareció bastante falopa, como que no sé a qué iba. Y antes también, tiene una que está en la cama ahí, cae la otra y dice, es una vergüenza que ustedes ahí sacan fotos en un timón. Pero eso, siento que al estar tan todo visto desde la vista del personaje de Jeremy Irons, tiene sentido que no se puedan explotar un montón de cuestiones como definir la sexualidad de Madame Butterfly, ¿no? Sí, sí, y encima esta peli está como bastante tirada abajo en la lista de Cronenberg. Tipo, yo la encontré como después de un documental tipo Cien Orden, digo. Uy, esperá que golpeen la puerta. Bueno, me interrumpieron en el medio, pero lo que quería decir es que esta peli como que no es tan junada dentro de la lista de Cronenberg y que nada, a mí me sorprendió una bocha. Más que nada porque no tiene como esos elementos que uno espera encontrarse, tipo, bueno, a ver dónde está el hogore, dónde está lo, no sé, alguna escena fuerte. Y como que la historia está muy, muy buena, muy interesante, más que nada por lo interpelable o lo sensible con el tema de la identidad, el romance y eso me parece como extrapolable, no solo para que te tenga que pasar algo similar para poder como sentir que está pasando, sino que creo que está muy bien logrado. Así que nada, esta es M. Butterfly de 1993. Y pasamos a la siguiente, ¿les parece? Sí, que la siguiente, la verdad que es Crash y no la vamos a hablar porque, de vuelta, película que ya hablamos y hablamos mucho y muy bien para mí. Así que vayan a escuchar lo que dijimos, que es una genialidad. Te abrimos la cabeza a Cronenberg. Sí, sí, en ese capítulo se llama Las 10 películas más turbadas, o algo así creo, y encontré un... Sí, 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 increíble. Sí, 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 increíble. Y encontré un dato de color. Esta peli, esta Crash, es del 96, y en el 2004 sale otra Crash, que está dirigida por Paul Huggies y que Crash casi digo, que Cronenberg explícitamente dijo tipo, estoy recaliente con Paul Huggies por haber elegido el mismo nombre para tu película que encima se llevó todos los premios. Esto me parece, no solo éticamente incorrecto, sino también irritante. Esas fueron palabras de Cronenberg. Yo la vi en la tele, esa. Marillo, ¿no? Una verga. Así que nada, una forrada, poner el mismo nombre, loco. Poner, no sé, Crash, otra cosa, qué sé yo. De Crash, algo así. Y creo que ganó el Oscar. Sí, ganó el Oscar ese año. Ni idea, no la vi yo. Por respeto a Cronenberg, no la pienso ver. No, sí, sí, total. Es más, yo creo que la vi pensando que la de Cronenberg de oposición nos la llegaría bastante rápido. Yo la había bajado pensando que era la de Cronenberg. Y cuando la arranqué dije, esto no es sexo ni hay autos, así que no sé qué es. Pero bueno, sí, la siguiente película de 1999 es Existence, con X y Z mayúscula, que dice que es una adaptación que no se acreditó de la novela de Philip Dick, el que hizo Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que también fue tipo la adaptación para... ¿Cómo se llama? Ustedes saben esa peli. Para Fútbol de Primera. Sí, es una parada de Philip Scott. ¡Ah, no me salí! Blade Runner. Ahí está, no me salía, boludo. Que te diera la misma música que es Fútbol de Primera. Increíble. Pero bueno, dicen que adaptó el cuento Los Tres Estigmas de Palmer Eldridge para hacer esta peli, pero bueno, eso es así como muy vago. Esta peli está protagonizada por Jennifer Jason Lake, que parece, capaz lo ubican por ser la madre del neurodivergente en Atípical. También está protagonizada por Jude Law y otros más. Creo que está también William Defoe, si no me equivoco. Sí, hace de gas. Que es un tipo que carga nafta. Increíble. No, no, la mente de Cronenberg. Un genio. Empezaría de alguna forma que no debería empezar que es diciendo vayan a verla ya porque es la película más entretenida de la historia. Costa. Costa. No hay película que sea más entretenida. Vi el final hace como 10 años y dije esto es una poronga y después ahora hace creo que esta semana fue me parece la vi entera y tengo que admitir que no es una poronga pero sí es muy 2000 muy 2000 esto de la rubia con las cejas negras estos actores que el actor principal no sé me tira para atrás. Yurló también es un personaje muy 2000 me parece. Sí, o sea muy fin de los 90 y ahora no sé en qué estará Yurló. Hizo un par de pelis pero ninguna muy relevante me parece ya te digo. Estuvo en Capital a Marvel en la leyenda del rey Arturo en el joven papa. Hubo película de valorísimo. Hay animales fantásticos sacando la hoja. Yo la que recuerdo el que me gustó era esta Gataka ¿ustedes la vieron? Gataka me había gustado. La de la de la deformidad No, no la de la VN La de la VN Sí, sí, sí La de la boxeador Gataka el mono Claro Gataka la gana Esa la Gataka la vi también lo mismo Y mucho mucho CGI también Sí, esta tiene un bichito una mutación en CGI que es muy simpática es muy minispía pero si querés nos vamos metiendo ahí en la trama porque la trama es una locura Es un también muy 2000 una programadora de jueguitos que vos te conectás en el jueguito Ah, es como el anime ¿ustedes vieron este Sao? ¿Ni en Pedro lo vieron, no? Bueno Hay un anime que se llama Sword Art Online pero no es con esta parte así de tanto terror biológico sino como que vos te metés ahí en un en un coso de realidad virtual tipo los lentes estos que son gigantes y te metés en historia y como que vivís dentro de videojuegos básicamente Hay un género del anime que es pibito que se mete en un videojuego y tiene que tratar de salir o ganar el juego para poder volver al mundo real también también muy bien entonces Kronenberg el primero taco bueno y básicamente entonces la trama es esta mina programadora que hace un jueguito donde vos te conectás y lo jugás y está en una convención ahí de experimentar de probar tipo el piloto de este juego y cuando está la mina conectada ahí jugando cae un loco y la quiere matar y medio de casualidad la termina salvando el guardia de seguridad de ahí que la verdad no es un guardia de seguridad es un pibe que está medio ahí cadeteando la que lo pusieron a hacer algo y es este Yudlow que ante todo el quilombo nada se toma en el palo y el tipo dice no mira tenemos que tirar el seguridad de la mierda y nos vamos a la mierda porque acá me quieren hacer pollos los de la competencia de nuestra empresa y nada van ahí a una casita en medio del bosque en el medio eso cargan nafta con con guilante de fuego o pasan un par de cosas y en un momento la mina dice no mira vos tenés que hacerte el piercing este donde que es un culo que te voy a meter un cable y te vas a poner a jugar conmigo y hacen eso y se ponen se meten los dos en una realidad virtual digamos en un juego diseñado por ella y ahí empiezan a pasar cosas extrañas no sé si tiene muy sentido entrar allá en eso porque después se vuelve medio una mamush pero que no es una mamush o sí no sé tendrán que verla para cifrarlo es como una mezcla entre matrix y inception sí puede ser el tema es que para mí se va más a la mierda porque a veces yo había anotado algo la tengo que perder un poco hasta que lo encuentre pero una cosita puede ser como esto que te decía de que puede tirar para cualquier lado si vos lo querés agarrar pero es medio como no sé si los que culpan a los a los videojuegos a los libros o a las películas de los asesinatos de las masacres en los colegios o todo lo contrario no sé o medio yo en eso creo lo mismo o sea para mí esto en ese sentido por eso la película también se la llama secuela tipo espiritual de Biodrome que tiene un poco esta postura de la violencia está y depende en qué capa o sea en esta película creo que es más complejo porque en Biodrome digamos que hay como dos capas marcadas y esta película un poco lo que juega yo acá la marqué como una especie de inception en el sentido de que es una película en la que en ningún momento un personaje se pone a mirar a la cámara y explicarte cómo funciona el tiempo y todo esto como para embarullarte pero que sin embargo termina pasando lo mismo si se quiere pero en secuencias de tiros explosiones incendios y cosas así y siento que hay bastante juego sobre todo en la conciencia y no conciencia de che y si yo mato a alguien acá pero no quiero matarlo sí pero matarlo porque son juegos pará y si lo mato y no son juegos y estoy matando a alguien posta creo que está un poco esto de la capacidad o incapacidad de separar si estás en un juego o no matando a alguien y creo que en ese sentido también como vos decís hasta si te la pones en una postura anti-jueguitos vas a pensar lo mismo porque y acá pega un salto muy grande para atrás pero por ejemplo creo que en Shiver pasaba un poco esto de capaz un tipo super puritano ve esta película y dice ah no ves por eso no hay que coger y en cambio otra persona te puede decir que en realidad la película en ningún momento propone o sea un moralismo cristiano y que inclusive el protagonista es un tipo que tiene un amante para así decirlo o sea siento que te da un poquito para cualquiera de los lados claro y también un poco al a los juegos de rol también porque va en ese tiempo como que hubo un par de casos así mundiales conocidos creo que hay un español que salió a matar a los amigos con una katana porque le pintó y bueno pero va más o menos de lo mismo a mi me gustó mucho esto que se ve que aparece va no sé si conocen juegos así de estos tipo Fallout o bueno no sé tipo rol pero de computadora que vos si haces click y el tipo ya te dijo algo o vos no le respondiste y vas a hacer click de vuelta y te vuelve a decir lo mismo y eso aparece ahí una o dos veces eso es muy gracioso es la escena que dice pero que pasa no yo no quise decir esto no sé cuánto para pero estamos hablando enfrente de este tipo y mira el tipo el tipo está con la cabeza girando tipo recalculando eso es muy gracioso si tiene esas cosas que digamos se burla un poco al lenguaje del videojuego pero a su vez también yendo en la misma línea tiene una cuestión que a mi me pareció muy muy viola en cuanto a medio que que demuestra que no hay o sea es una especie de crítica yo creo al concepto este libre albedrío que en un momento inclusive Jude Law dice no pero yo no quiero hacer esto y el tipo dice no pero tenés que hacer así avanzamos es medio si se quiere lo podemos extrapolar a la vida misma ¿no? el cómo uno tiene que hacer determinadas cosas para ir avanzando en lo el objetivo del juego de la vida que el líder elección digamos o sea que uno no elige qué quiere hacer o qué cosa no sé efectivamente hacer o moralmente y que sin embargo tenemos que hacer un montón de cosas para seguir avanzando claro y siento que en ese sentido la película al volver con estas cosas tipo la gente que se bogea cuando no haces las frases y eso como siento que que hay un poquito que le tira ahí el palito a la libre elección y todo esta boludez que encima siendo canadiense que los canadiense son los más libertarios del planeta tipo libertarios bien igual te quiere ¿no? como no no en el sentido pero siento que es un palo interesante ah el final no pasa que si lo digo no spoileo esta película sino algo que estaba viendo Milo no yo creo que el final también básicamente termina de decir tener un teniente de un carajo básicamente porque la película en ese sentido yo creo que que luego es a meterte muy bien en los personajes en cuanto que tanto la historia en sí como más la cuestión formal de la película no no hay forma de de poder responder la pregunta final al personaje seguimos jugando o no seguimos jugando básicamente o sea es como una confusión total tranquilamente te puedo decir que el protagonista es el chino ese y que cuando lo matan termina el juego sí es que claro o sea como de un nivel a otro no hay forma de diferenciarlo básicamente inclusive tipo eso está súper exagerado en el tema del montaje como que el montaje de un mundo al otro es lo más fluido del internet o sea es impresionante por encima vos sabés qué va a pasar igual no te das cuenta cómo pasa en un mundo al otro básicamente como que el tipo mira por un lado y la naya está en otro mundo y no sabés cómo pasó y en la película es todo el tiempo eso o sea no hay forma de distinguir o sea más allá de que hasta cierto punto entendés la historia ya cuando la historia se empieza a poner un poco más cruzada ya está dejás de poder identificar las capas y sobre todo nada no hay forma de saber cuál es la verdad y cuál no y creo que que eso va también muy del lado hay una crítica siento yo bueno no es una crítica pero en todo esto no hay una sola realidad no existen los absolutos etcétera yo quería contar que me acuerdo que esta peli la quise ver cuando tenía no sé poner 15 y no sabía torrentear cosas y estaba inencontrable vieron esas pelis que buscás y buscás y revolvés entre todos los links y no es nada tipo es una decepción terrible y la encontré en una página que se trababa tipo el video cada no sé 3 minutos y la tuve que ver así como con microcortes y nada tenía muchas ganas de verla en su momento me acuerdo pero nada esa es mi anécdota con esta peli si quiere vamos a la que sigue bueno y así terminamos la categoría de gente en unas y inauguramos la que Dere le puso de nombre ponele que películas más normales igual a lo que lo pienso si nos salteamos de Spider que es un tipo que está un escritocrenico básicamente así que bueno salteamos Spider que es del 2002 y vamos con A History of Violence del 2005 que es la traducción sería una historia de violencia y se considera creo que una de las pelis que más guita le comió a Cranenberg y que más tipo fue conocida puede ser yo leí eso pero no sé también habíamos discutido con Dere antes de que The Fly era como de las más conocidas y no entendía por qué así que no sé voy a dudar de esto de esto que leí no sé yo creo que esta sí o sea con esta fue los Oscars todo claro tal vez por ese lado va va el renombre pero bueno esta peli está protagonizada por Vigo Mortensen y no sé Bache vos querés contar más o menos de qué va porque yo no no tengo mucho para contar de la sinopsis sí un tipo bueno ahí del pueblo el tipo más bueno que se te ocurra onda Ned Flanders tiene una cafetería y todo día lindo qué sé yo un día están por cerrar y caen dos mafiosos necesitan plata y medio que le meten mano a la mellera y no sé qué y bueno Vigo Mortensen que es el tipo más bueno del mundo se vuelve loco y le parte la cabeza a uno al otro le rompe el cuello y esta escena es pero una locura visualmente es zarpado los efectos y bueno y medio que le hacen una nota en el diario qué sé yo y empiezan a aparecer mafiosos como que lo siguen lo llaman ah cómo estás medio como que lo reconoce y el tipo como que esconde algo y bueno el tipo también tiene una familia así que medio que la tiene que proteger y el tipo este Vigo Mortensen como que niega todo hasta cierto punto y nada más vayan y veanla sí sí hasta ahí los spoilers pero yo tengo ganas de hablar de esta peli porque creo que es mi segunda favorita después de Naked Lunch a mí me gustó una bocha una bocha esta peli y lo que más recuerdo ahora que la quería volver a ver para ver este capítulo pero no me dio el tiempo son las dos escenas de sexo que tienen las tienen presentadas la de la escalera sí la del traje de sí y la del traje de porrista yo creo que esas dos escenas son súper clave si bien a veces como que se cuestiona y eso me parece re loco también como que un montón de gente cuestiona tipo por qué hay escenas de sexo en las películas cuando a veces parecen necesarias primero que es un planteo medio raro medio conservador medio flaco sí sí extraño una duda ¿viste Breaking Bad? sí la vi porque hay algo parecido ¿me la recordás? porque no me acuerdo bien en algún momento la mujer como que sabe Walter White es un tipo medio peligroso y como que le gusta sí 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 bueno igual para antes de contar dos escenas de escena deberíamos contar un toque cayendo full en spoilers pero básicamente como que el chabón antes era un capo capo así de de la mafia o no sé bien de qué de qué movimiento sería creo que es el hermano del capo y no solo no solo era capo sino que era terrible loco y aparece este tipo con la cicatriz en la cara de enorme y le dice ¿te acordás que vos me trataste de sacar el ojo con un alambre de púas? y así sí bueno y se ve que él quiso dejar todo esto atrás y lo consiguió durante un buen par de años porque tiene un hijo adolescente otro hijito también y como que por un momento él supone que pudo haber dejado atrás ese pasado y la cosa es que el pasado vuelve y no puede como desandar lo que hizo y sobre todo como que no se puede desandar lo que él es y para mí que en ese es presente se concentra todo el tema de la identidad y bueno de lo que de lo que él fue y como repercute en eso y todo esto salta justamente cuando bueno se da a conocer que fue un héroe que se defendió e indefensa propia mató a los tipos que se yo y como que se le cae todo lo que quiso construir y como que se pregunta tipo bueno entonces hay alguna forma en algún momento de dejar atrás todo esto que hicimos o si quiero empezar genuinamente de cero podría en algún momento y bueno la peli como que medio te dice que no pero yo quería hablar de estas escenas porque al principio como que vemos una escena llena de romance de juego como de de coqueteo muy juvenil sí 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 de coqueteo así como de una pareja que está como en la flor del quererse que la mujer como que se pone un traje de porrista hacen así como un jueguito y tiene relaciones sexuales y al menos yo lo recuerdo así como que wow no quiero decir está bueno porque es como estás viendo a unas personas coger no es que está bueno pero como que se puede sentir que están las cosas bien y después cuando salta todo y se destruye completamente la familia la identidad del tipo la relación entre entre la mujer también hay otra escena de sexo que se produce así como tras una discusión y como que el frenesí de la discusión lo lleva a terminar teniendo relaciones en una escalera y las embestidas propias del acto sexual como que se sienten cargadas de me hizo acordar ¿vieron esta escena del lobo de Wall Street cuando ya Margot Robbie sabe que lo va a dejar al tipo y como que medio lo deja que le haga lo que quiera ¿la vieron? sí no me acuerdo bueno al final como que ella ya sabe que lo va a dejar porque está repodrida de esa vida y él como que todavía no sabe que ella lo va a dejar pero nosotros como que sabemos que ella ya lo masticó lo reburgitó todo y le dice bueno cogeme que se yo como quieras y el chabón como que la va tipo con toda y la embiste que se yo y eso me pareció bastante similar acá en esta peli porque como que ya se da todo por perdido y en esto es particular no es igual el mismo caso que en el logo de Wall Street porque ahí era como más unilateral y cuando después cogen ella le dicen tipo bueno listo terminamos y él se queda como ¿qué pasó? en cambio como que acá los dos ya saben que se fue toda la mierda y me pareció tremendo y yendo de la mano con esto que decía Cronenberg en Butterfly como que en el sexo se disputan mucho más de lo que uno piensa y como que uno es de cierta forma con un compañero o con lo que piensa que el compañero piensa que es uno mismo para mí como que ahí justamente es un terreno de disputa tremendo entre la identidad y el tener relaciones con otra persona y eso como que se cristaliza todo en un acto sexual que carga con mucho más y que Cronenberg pueda como condensar todo eso en esta escena me parece como terrible en la peli una cosa que me haya gustado un montón y ahí se re larga ¿no? y ahí se re larga ¿no? no, no sé igual creo que es capaz el punto más esclarecedor de la película o sea toda esta cuestión de encima al ser la primera escena de Garche tan juvenil es como si no hubiese habido un pasado puro es como están en la adolescencia están en la juventud y están siendo tipo los reyes de la noche de graduación y de nada te das cuenta que el pasado no fue tan lindo tan ideal como como uno suponía al principio y ahí inclusive o sea más allá de que la historia como dice la película es básicamente sobre la violencia creo que hay un montón o sea a ver la película encuentra en cada situación posible una vez que digamos explotó esta violencia inicial en la escena de la cafetería o sea la forma de mostrarte que la violencia siempre estuvo ahí pero como digamos no sé como se la usa como se la trata de esconder o lo que sea es el tema como que planteo un poco lo que estamos hablando antes de grabar de Parmeni que no me acuerdo quién decía qué cosa pero es un poco esto es posible el cambio acá yendo a algo mucho más traído a tierra digamos y mucho más concreto es posible que el personaje de Vivo Mortensen sea sea violento o sea digo deje de ser violento deje de ser Vivo Mortensen básicamente y se vuelva esta segunda persona que tiene una vida ideal o siempre vas a tener a tu verdadero yo por así decirlo que es un loco violento adentro claro y nada si bien creo que la película al ser Cronenberg no te dice en la cara no si yo soy violento y siempre voy a ser violento medio que que toma la postura que es imposible y que siempre va a ser violento el tema es dónde usa esa violencia cómo usa la violencia en qué medida porque nada o sea por más que que el personaje de Vivo Mortensen vuelva a ser violento creo que nadie se espera que el tipo vaya a sacarle el ojo con una alhambra a nadie nunca más claro el tema es que lo que plantea la peli es que la mujer una vez que sabe quién fue su pareja ya no lo puede ver igual en el ahora y eso me parece terrible claro sí los hijos también porque también lo pienso cuando se los los presos ponele una vez que ya alguien tiene en su historial cierto cargo o que es ex convicto lo que sea la sociedad misma no es que se plantea una reinserción como que más se plantea como un estigma y por ese lado me parece como re conflictivo el hecho de bueno cómo se puede construir en base a esto si no hay ninguna posibilidad de reinserción y me has acordado otra peli que no recuerdo el nombre creo que es La Caja o capaz estoy plasheando The Gift creo no sé no me acuerdo bien pero la cosa era que la mujer mediante un extraño que se cruzó justo y que se dio cuenta que su marido fue un ex compañero de él se da cuenta que su marido era tipo el bully del colegio tipo era el chabón forro que cagaba piñas a los nerds y los hacía sufrir y como que a partir de esa revelación de quién fue no lo puede ver igual y termina como todo mal y se va toda la mierda y como que esa posibilidad de cambio es muy conflictiva porque lo que se plantea es como que bueno tal vez algo siempre queda latente y puede volver a surgir si alguna vez surgió y es raro es conflictivo como mínimo sí eso encima nada tampoco quiero llorar tanto para este lado pero con el tema más contemporáneo del escrache fue como que este tema fue algo súper en boca todo en boca de todos un pibe o una pía o lo que sea hizo tal cosa por más que haya sido hace 50 años va a tener un estigma y va a tener digamos una violencia porque nada todo bien con Woody Allen pero si a Woody Allen se le sigue parando yo creo que se vuelve a acoger a su hijo con todo lo que eso significa yo creo que no es posible no sé es un debate muy complicado pero una vez que una persona llega a cierto nivel de algo es difícil creer que puede dejarlo atrás digamos sí totalmente no es que es una discusión que no sobrepasa sobrepasa tipo una peli y está bueno que la plantea así al menos pero hay que ver qué hacemos con eso hay una escena que a mí me gusta mucho y que vi en otra película que es esta la de el tipo está laburando en el café después de que lo hayan visitado los mafiosos y empieza a ver cosas media raras y paniquea y empieza a correr a correr a ir a buscar a la casa la escopeta para proteger a la familia y esto lo había visto en jeremia johnson no me acuerdo si la la hablé acá la ley del talión la hablamos del 73 que tiene un gif de robert redford sonriendo robert redford bueno esto la otra película termina diferente pero esto de del miedo de del del instinto del pensamiento primitivo de todavía no pasó nada pero yo tengo que ir y actuar como si estuviese pasando eso me gusta mucho encima tenía un creo que un tiro en el pie o algo así tiene que ir corriendo muy bueno después esta de a victoria of violence vino promesas del este que nada no la vamos a hablar por motivo de tiempo más que nada después un método peligroso malísima para 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 promesas del este fue la que menos me gustó y me pareció muy aburrida y me parece que todo está basado en la escena de de los baños turcos baños turcos son bueno no importa que el tipo se tiene que defender en pelotas contra spoiler contra un par de tipos pero a mí me pareció muy bien a mí me ha gustado pero como dije antes creo que esto lo conté antes de que empecemos a grabar la vi muy seguida con una historia de violencia y si tengo que ser sincera no me acuerdo muy bien así que nada recuerdo que me había gustado encima también está o sea Diego Mortensen ya lo amo de por sí pero también está Vincent Cassell que es otro chabón que adoro así que no sé yo yo no la tiraría tan abajo la tengo que volver a ver igual pero me parece que está sobreactuado Vincent Cassell ¿sí? y es medio payaso yo la amo ¿qué decirles? bueno la siguiente como dijo Dere es un método peligroso en 2011 y después de esta pasamos al año siguiente 2012 con Cosmopolis sí que acá se viene la película yo creo que En Matterfall es la menos Cronenberg capaz pero Cosmopolis muy extraña muy extraña porque en vez de ser tipo estas películas que van tan aceleradas con tanto horror y con tantas cosas de la nada es una película que pasa casi exclusivamente dentro de una limosina con un tipo que empieza siendo una especie de no sé autómata totalmente inteligencia artificial básicamente que es una máquina de pensar y listo como que no no estaría haciendo otra cosa más de eso pero resulta que nada la película básicamente es un tipo en la limosina que es un ultra mega millonario que se va cruzando con gente que labura para él o inclusive su pareja que es una cosa muy extraña esa pareja que se van subiendo a la limosina y van charlando y van sacando cosas que en un principio parecería que es toda una comparación así de economía medio medio paja y que todo mal pero con el tiempo de la película va a tener un par de charlas que a uno le van quedando porque van tocando un montón de puntos que no no se terminan de ver bien cabas para donde va pero a medida que va avanzando la película empieza a tener mucho más sentido si quieren me meto ahí a tirar un par de temas medio locos de lo que hablan porque si no siento que es muy exacto por favor porque yo la vi anteayer y me quedé tipo bueno y ahora ¿qué pasó? bueno básicamente a ver la película básicamente es un personaje que dice capitalismo porque es un un tipo que que tiene una forma digamos ultra irracional se quiere de ganar plata todo el tiempo ya dijiste que es Robert Pattinson ¿no? creo que no clave clave eso y él es como dijimos antes una especie de máquina que está todo el tiempo calculando a qué apostar económicamente financieramente y él lo tiene loco básicamente que no está poniendo leer la moneda china que no recuerdo el yuan el yuan que punto clave yo creo que acá Corona me lo está diciendo que si alguien voltea a Estados Unidos va a ser China el tipo no puede entender digamos está especulando un montón de guita que el yuan va a caer y el yuan no cae básicamente y él no entiende dice no pará pero yo saqué este algoritmo este no sé qué no sé qué y da que va a caer y no cae y el tipo solo empieza a trastornar y a medida que va pasando la película él pasa de ser un tipo ahí divino perfumado sin una guita de transpiración con una dimensión que brilla a que la nada le hacen ahí un quilombo en la dimensión se la llenan de comida se la pintan todo él empieza a perder partes de su vestimenta primero deja la corbata después el cap el saco después la camisa la tiene abierta por la mitad más o menos le pegan un tortazo en la cara y ahí hay una cuestión que en un momento habla con un personaje que no me acuerdo el nombre de la actriz porque justo creo que es la actriz menos conocida pero es la de que actuó también en Marvel Color la película que habíamos hablado en la filmografía anterior sí la que es la que corre exacto sí es ella me parece que sí ya te digo ya veo que estoy mezclando vos sé igual yo lo te digo pero bueno ahí ya en esa charla empiezan a tocar un montón de temas incluyendo esto de la derrata comunidad de cambio pero ahí tocan para mí una clave principal que es la autodestrucción como creación que dicen ellos que es que básicamente la teoría está anarquista de que no existe un equilibrio todo tiende a la a la destrucción que ahí citan al autor que que dice esto que no me acuerdo quién es y básicamente es un poco lo que vemos que le pasa al personaje que está como él todo el tiempo en un camino de autodestruirse por no entender básicamente esto de la moneda pero el personaje empieza a entrar alguien en una firal de locura que termina pegándole un tiro a su propio guarda de espalda y no le importa nada y todo esto digamos que se va introduciendo por un montón de detalles tipo el tipo Robert Pattinson tiene la próstata asimétrica asimétrica y el tipo también no sabe qué quiere decir eso pero el tipo es un obsesivo que está muy bueno también en estos países que no hay o que la salud pública básicamente de nada no existe es un tipo que todos los días hace chequeos médicos por ejemplo él y es un obsesión obsesionado con la salud y tiene eso y eso lo vuelve loco sí sí y el único que le cuenta más o menos qué es lo que significa que tenga la próstata asimétrica es un pobre que tiene acceso a la salud completamente limitado claro pero todas estas cuestiones tipo imperfectas como también pasa en la charla final que es el otro momento clave para mí de la película es esto de un tipo que busca todo el tiempo adelantarse él es un tipo que está todo el tiempo fríamente calculando todo y de la nada se encuentra con que hay cuestiones como más fluidas que escapan de cualquier diagrama que escapan de cualquier cálculo posible de predicción y son cosas que son más del momento y eso se ve ya en el final el tipo está básicamente improvisando sobre la marcha todo o sea llega básicamente al cuarto donde está el tipo que lo quiere matar y no sabe ni qué está haciendo ahí básicamente y también en esta charla que tiene él a mitad de la película en el auto se habla un poco de la racionalidad capitalista como un sistema ideal si se ignora el sufrimiento ajeno y creo que en eso también está de vuelta toda la lógica en la que funciona la perfección de vida del protagonista porque nada el tipo tiene básicamente todo esa costa de que haya tipos sumamente perdedores digamos para este sistema de vida que es básicamente el que quiere matarlo a él que es un tipo que está viviendo en un departamento que es medio post apocalíptico como que parece sacado de Brasil la película y es un tipo y es un tipo es todo un fachero cuidadito todo y el otro es un tipo con una toalla en la cabeza que está pitadísimo no sé que es básicamente esto los que perdieron para que otros van por así decirlo después bueno lo asimétrico también es muy gracioso cuando está cortando el pelo y la nada se levanta y se va y dice no pero falta que te emparezca el otro lado y el tipo dice no yo vuelvo otro día vuelvo y yo creo que la película capaz lo que tiene que la hace un poco molesta es que esto está muy cargada de data que mucho está de una forma un poco densa así con mucho lenguaje formal mucha economía por ejemplo cosas así que nada en general digamos que es lo opuesto a la filmografía promedio de Cronenberg pero para mí eso tiene muchos conceptos muy piolas estéticamente es muy loca o sea esto del principio como que es todo tan artificial y el final es todo tan tipo visceral pasa de ser todo súper pulcro y moderno a la sociedad absoluta del departamento de esta némesis si si yo lo que sentí cuando la miraba era como que era justamente una pieza literaria así adaptada no sé si a los chapazos pero bien mecánicamente como que las líneas ninguna línea se sentía natural tipo nada de lo que hablaban se sentía como un diálogo que alguien podía tener en ningún día a día o capaz que yo estoy muy lejos de esa charla económica pasa eso pero se va transformando o sea no sé qué sentís vos pero la charla con el peluquero la compraste absolutamente el tipo dice este bebito venía a guardar un nene a día a robarse el pelo y yo estaba con mi taxi no sé qué no es que por eso es justamente al principio como que se siente así tipo tosca fría no humana básicamente y a lo último yo creo que la o sea si bien vuelvo espera como que se siente súper tosca para mí las actuaciones como que hacen lo mejor que se puede hacer porque dentro de que supongo que serán tipo directrices de justamente del director o de la producción dentro de como toda esa frialdad que se propone las actuaciones están muy buenas y justamente al final yo creo que Robert Pattinson ahí cuando se le cae la lágrima siendo apuntado por el otro es uno de los momentos más no sé si humanos justamente pero para para hacerle contraposición creo que es una palabra que le queda bien como que se siente que sale el tipo bien de adentro de uno y creo que es como un contraste muy bueno sí es un tipo que de verdad empieza a expresar un montón de cosas que al principio eso no movía la cara básicamente también era un personaje como que estaba buscando todo el tiempo emociones fuertes de hecho le pide a una tiba que le tire ahí con una una taza se llama las eléctricas la taser tipo de taser sí bueno le pide que le tire con eso como que el personaje pasa de la fealdad absoluta que de hecho no sabe ni hablar con la esposa es muy gracioso como que la primera escena con la esposa están hablando y parece que que se subió al taxi con una desconocida básicamente y después el tipo de la nada está ahí en la calle y se pone a hablar con el guardaespaldas y de la nada aparece una persona normal y le encaja un tío al guardaespaldas y le tira la pistola a los pitos que estaban jugando el báker no sé está ahí toda la transformación de Robert Pattinson me parece muy genial y me gusta mucho el final que es muy parecido al de Existen de cortar en negro cuando el personaje está ahí por apretar el gatillo que te casas ahí pensando qué va a pasar sí, sí y creo que funciona también porque de vuelta volviendo siempre a lo mismo de la filmografía del tipo no te va a tirar un mirar cómo cayó tal sistema o cómo sobrevivió tal sistema sino es un poco vos qué pensás qué va a pasar con el pobre que le tiene bronca teniéndolo ahí servido a este tipo que encima es un asco creo que está muy bueno eso como es un tipo que te genera mucho asco todo el tiempo pero a la vez da mucha pena porque te das cuenta que está no sé totalmente perdido en cierto sentido como que a pesar de todo lo que tiene no sé su matrimonio es un asco sus amigos como que no le dicen cosas porque dicen no, si te digo esto vos me vas a pelotir voy a perder tu estigma como que te hagan entender un poco que el tipo tiene una vida medio de mierda a pesar de ser una vida en términos así de lo que nos dicen la propaganda que vendría a ser la vida ideal sí, sí comparto me gustó una bocha al principio la vi creo que le mandé un mensaje tipo está muy rara empezó muy rara esta película pero no siento que igual la tengo que ver de vuelta porque tiene una bocha de carga en los diálogos que no nos llega a entender tipo la primera vez pero nada merece es más cara sin duda pasamos a la última es la última ¿no? nada ¿ustedes vi algo parecido a esa película? se llama Map to the Stars te cuento fue hecha en el 2014 se estrenó en el 2014 protagonizada por Julian Moore nuevamente a Robert Pattinson y John Cusack es la última peli que sacó Cronenberg y creo que nada más tengo para decirte medio flip hard para esa vez sí, a mí no me gustó mucho eso que la vi tipo como estaba bien optimista sí, sí básicamente es como un Hollywood disfuncional esta peli estrellas y problemas y listo si la quieren verla ven y si no bueno yo como cierre y algo que me olvidé decir es que con la cámara siempre agarra como planos muy cortos y como que nunca del todo está bien encuadrado como que rompe el equilibrio y yo creo que eso le aporta extrañez o este algo de misterio y de cosas media raras no sé y sobre la filmografía me parece que es muy muy sólida o sea todas las películas son buenas quizás no te termina de cerrar algo o quizás es como esta promesa del este que a mí no me no me terminó de cerrar como película me pareció aburridísima pero tiene una escena muy buena del baño y tiene una filmografía más sólida que Scorsese no polémica igual es verdad o sea a mí hay un par que sí que no me gustan la verdad pero no sé las 21 de estas 15 por lo menos me parecen películas que vería de hecho casi todas ya las vi más de una vez y las volvería a ver a todas sí comparto 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 y bueno este fue el capítulo de esta semana hablando sobre el gran David Cronenberg que esperemos que tenga muchos años por venir no sé qué iba a decir ahí me trae toda no importa y vamos a estar muy pendientes de la próxima peli que saque esta remake que había mencionado Dere y ¿qué más? ¿tenemos redes sociales? sí tenemos redes sociales nos encontrás como al filo del cine en Instagram en Twitter también estamos en YouTube Spotify y Anchor creo que nada más esto fue el capítulo de esta semana y nos estamos escuchando la semana que viene chau ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!